¡A ver, chico! El atrapador es patuca, vamos a bailar, vamos a escuchar, el atrapador es patuca. El atrapador es patuca, vamos a escuchar, el atrapador es patuca, vamos a escuchar, el atrapador es patuca, vamos a bailar, vamos a escuchar, el atrapador es patuca, 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 ¡A ver, chico! 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 Esa noche amigos y amigas Órale pues, la invitación está viendo para que todos bailen Para que todos gocen y se la pasen Realmente es fenomenal Y nos vamos a tomar música bonita Esa rosita Y para que se siga bailando Vamos bailando, esto se llama Saúl Acosta, dice así ¿Cómo dice que dice bailar? ¡Súperle! 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 ¡Súperle!